En el mes de julio, los nombramientos dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum recibieron un 40% de las calificaciones favorables de parte de la ciudadanía. Sin embargo, nueva información nos ha confirmado que este mismo gabinete ha presentado una baja desde el 60% que había tenido anteriormente. Y bueno, recordemos que los nombramientos realizados hasta el momento de la encuesta han lanzado a Marcelo Ebrard como uno de los participantes más populares, sujeto a quien, cabe resaltar, ocupará la Secretaría de Economía. Sin embargo, al igual que él, Omar García Garfuch también es uno de los más populares dentro del gabinete, y por su lado él desempañará el puesto frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Además, de acuerdo al sondeo, Ebrard suma un total del 49% de aceptación, y es conocido por al menos el 85% de las personas consultadas, mientras que por su lado Garfuch cuenta con un 43% de aceptación positiva, y quienes lo conocen fueron el 73% de los encuestados. Entonces, como ven en pantalla, hay otros que también son un poco populares como Juan Ramón de la Fuente y Mario Delgado, pero obviamente no lo son tanto. En pantalla les dejo a los otros participantes del gabinete de Sheinbaum, así como la calificación que se les ha otorgado, así como también el porcentaje de aceptación de la futura presidenta, alcanzando así un porcentaje en el mes de junio del 68% como un muy buen desempeño en su administración, disminuyendo un poco para julio con un 54%, así que bueno, de ahora en adelante esperemos que estos porcentajes únicamente vayan en aumento. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias. Gracias. Gracias.